Muy bien, continuamos aquí en Panorama y vamos a recorrer una parte de la provincia de Córdoba que tiene que ver con la salud y la sospecha nuevamente sobre el rol que tiene el agronegocio. Resulta que se ha presentado un informe sobre un pueblito ahí en Canals, en la región de la Pampa Húmeda, en pleno corazón de la Pampa Húmeda, en el departamento Unión, donde a partir de un relevamiento que hicieron los propios vecinos de Canals y especialistas, empezaron a indagar sobre las raíces, sobre el origen de las muertes que han ocurrido en el trayecto de 12 meses, o casi 12 meses, en el propio Canals. Se trata de un informe no hecho por el propio municipio ni instituciones allegadas, sino por un sondeo estadístico realizado por los propios vecinos, donde vieron que las muertes por causa de cáncer han sido muy elevadas. Prácticamente el 55% de los sondeos indican que murieron por cáncer, una cifra que es prácticamente el doble y medio de los sondeos a nivel provincial de Córdoba. Y hablamos precisamente de una zona donde las fumigaciones están a la orden del día. Y para profundizar este informe que se ha publicado en la red de médicos de Pueblo Fumigado, lo tenemos en línea al doctor Medardo Ávila Vásquez. ¿Cómo te va, Medardo? Acá Leandro te saluda. Hola, ¿cómo les va? Ahí se te escucha perfecto. Bueno, Medardo, primero que nada contanos de qué se trata este informe referido a la salud en Canals, a grandes rasgos. Sí, mira, Canals es un pueblito muy parecido a Montemay, es un pueblito agrícola, sojero, básicamente. De 10.000 personas de ahí están organizadas en un grupo autoconvocado. Y el municipio decía que no, que solamente se habían muerto ocho personas de cáncer el año pasado. Ocho personas nomás. Lo cual parecía excesivamente bajo porque los mismos vecinos ya habían detectado en enero que se habían muerto ocho en enero de este año. Bueno, entonces hicimos un estudio ya que no nos dejaban acceder a los certificados de función para verificar las causas. Lo que hicimos con los vecinos era identificar todas las personas que murieron el año pasado, entre abril y marzo de este año, 12 meses completos. Y eso lo sacamos del Facebook de la empresa Funi, donde aparecen todos los fallecidos que se entierran en el cementerio de Canals, que son 111, ¿no? 111 personas. Lo primero, nos llamó la atención que está aumentada la cantidad de gente que fallece. Ahí tendrían que haber muerto entre 70 y 80 personas y murieron 111. O sea, que está aumentada la mortalidad. Hay más muertos que los normales para hacer toda la provincia, digamos. Si fuera, si ahí se hubiera muerto la misma cantidad que se muere por 100.000 habitantes en toda la provincia, se tenía que haber muerto 78. Claro. Y se murieron 111. O sea, que había algo que no estaba bien. Y cuando revisamos las causas, porque identificamos a todos los 111 y fuimos a sus casas y le preguntamos a la esposa, a los hijos, a los vecinos que lo conocían a la persona fallecida que había muerto, nos encontramos que el 55%, o sea, 61 de ellos habían muerto de cáncer. Lo cual es terrible, porque esto significa que uno cada dos fallecidos lo hacen de cáncer, cuando en todo el país solamente uno cada cinco. O sea, cada cinco personas que mueren, como sea en la ciudad de Córdoba o en Huerta Grande, solamente una muere de cáncer. Entonces, esto es muy grave, que uno cada dos personas que fallecen muera de cáncer, que sea la primera causa que genera el fallecimiento de las personas. Es terrible porque el cáncer es una enfermedad gravísima, que produce mucho sufrimiento, que muchas veces no la podemos tratar los médicos, no la podemos curar, y por eso se nos mueren los pacientes. Entonces, es muy grave, algo está pasando, porque el perfil de mortalidad no es el que tiene como ser la ciudad de Córdoba, ni la ciudad de Rosario, ni Buenos Aires, ni la ciudad de Carlos Paz siquiera. ¿Por qué el municipio no estuvo colaborando en el aporte de datos? Bueno, el municipio, el problema es que el reclamo de la gente está orientado principalmente hacia la fumigación y al uso de agrotóxicos en el lugar, porque está en un pueblo que vos llegaste, bajaste del ómnibus, y sentí el olor penetrante que hay en el ambiente del pueblo, ¿no? Está todo lleno de depósitos agroquímicos por todos lados, circulan los mosquitos de fumigar de un lado para otro, y los intendentes, desde hace más de 20 años, son empresarios ojeros, y a la vez tienen su propia empresa de fumigación ahí adentro del pueblo, tienen los mosquitos, o sea, tienen un pueblo fumigado por sus propios intendentes, ¿no? No solamente que hay mucha actividad económica tóxica alrededor del pueblo, sino que los propios intendentes son los que fumigan y guardan los venenos ahí adentro, y que están generando esa exposición agroquímica, es lo que explica claramente el aumento de los números de cáncer que tenemos. Ajá. Y desde tu mirada, ¿qué deberían hacer los estados, sea provincial o municipal, con respecto a estos resultados? ¿Qué se tendría que hacer? Y bueno, mirá, lo que hemos propuesto ahí, que está reclamando el grupo de vecinos, que nosotros nos estamos acompañando, es que, bueno, que como estos datos los generamos nosotros, nos sentemos con ellos, ahora sí con los certificados de función y verifiquemos, nosotros tenemos una lista de los muertos, saquemos certificados cada uno y veamos, ellos dicen que son ocho, nosotros decimos que son 61, pongámonos de acuerdo. Una vez que nos pongamos de acuerdo, si son mucho más de los normales, como nosotros sabemos, bueno, hay que hacer una ordenanza para poner un límite a los niveles de disposición y el riesgo que tienen las personas a tener estas enfermedades porque están en contacto con agrotóxicos. Hay que dejar de fumigar alrededor del pueblo, hay que sacar los depósitos, ya dentro del pueblo de agroquímicos, hay que impedir que disculen libremente los mosquitos, como si fuera en un auto, y en realidad son máquinas de tirar veneno que andan por todos lados. Entonces, hay que tomar estas medidas. No las quiere hacer el intendente porque son ellos mismos los que viven ahí adentro y se benefician de esta actividad. Pero bueno, hay que presentarse ahora y verificar lo que nosotros decimos que encontramos, y ellos nos habían dado realmente el número divisorio. Tenemos la prueba, inclusive está en el informe ahí en la página web, una foto del informe que nos da la municipalidad diciéndonos que había ocho enfermos de cáncer y cuando nosotros encontramos 61. Acá, esto es muy grave, porque la gente está muriendo de cáncer masivamente en canal y esto se puede evitar. No es que es una desgracia. El canal no está sobre un yacimiento de uranio, ni al lado de una base nuclear, ni de una mina de cromo, ni de plomo. Ya, jodido de agrotóxicos, o sea, se pueden tomar medidas para que esto no siga pasando. Ahora, el intendente, vos dijiste que él está ligado a una empresa de agroquímicos o es dueño de campos donde se fumiga. ¿Cómo es esa relación para ser más de físico? Ellos son dueños, son productores, digamos. Ellos mismos, en otros pueblos hemos encontrado al intendente que, digamos, alquilan sus campos y otra gente los explota. Estos son ellos mismos los que explotan su campo y los de otro vecino que alquilan y tienen sus máquinas, sus mosquitos, su cosechadora y sus depósitos, sus galpones adentro del pueblo donde guardan, entonces bajan los agroquímicos. Los semisemolques vienen y bajan todos los bidones de agrotóxicos que se usan, que son muchísimo, más de 500.000 kilos de agrotóxicos que se usan ahí en las 60.000 hectáreas, que es la zona de influencia del canal. Bueno, ellos lo usan y el pueblo es la base de operaciones de las fumigaciones, pero en este caso son los intendentes, son los directamente vinculados a la actividad de fumigar y por eso es lo que se niegan tan afortunadamente. Aparte, este es el pueblo de Néstor Fruglés, ¿no? Acordémonos que acá está Néstor Fruglés, que es, digamos, el de Ángeles Cordobés, representante del movimiento de los productores sojeros en 2008 y en todos estos años, que siempre habla de la importancia de la actividad del campo, esta actividad con agrotóxicos. Bueno, este es su pueblo, el pueblo que está envenenado y se está muriendo de cáncer. Bueno, del intendente seguramente tendrá una posición negacionista sobre el tema del impacto de los agroquímicos en la salud, pero en cuanto al tema del cáncer, digamos, ¿qué se sabe? ¿Qué opinión tiene al respecto al intendente? Y el intendente estaba de vacaciones a pesar de que tiene una epidemia también de triquinosis, ¿no? Vos sabés que justo en estos días hay una epidemia de triquinosis y hay más de mil enfermos, según me contaron, yo estuve el viernes ahí. Sí, sí, sí. Y el intendente estaba de vacaciones, vuelve esta semana. Pero entonces... Es terrible. Lo que pasa es que el presidente del Consejo Deliberante también es sojero. Ah. Es increíble cómo está intervinculado, digamos, hay un conflicto de intereses muy grande, ¿no? Son funcionarios que están a cargo del Estado Municipal que tienen que servir a los intereses de todo el pueblo, pero a la vez tienen sus intereses privados, particulares, que son los que están colisionando con el derecho a la vida de todos los pueblos. Bueno, y de cualquier manera los vecinos organizados van a continuar con este conflicto. Sí, sí, con este reclamo. De todas maneras hay un pueblito chiquito, ¿no? Que está buscando que esto se sepa, porque la única manera de que tomen alguna medida es que el público, como estos ojeros, están enfermando de cáncer a sus vecinos. Menardo, te agradecemos mucho por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Menardo Avila Vázquez, médico pediatra, parte del grupo de médicos Pueblos Fumigados, resaltando este informe que se acaba de publicar en la página Reduas, sobre lo que es la presencia del cáncer ahí en Canals y la sospecha sobre el rol que tendrían los agroquímicos sobre esto.